Protestas, que incluyó la quema de barricadas y la respuesta de la Policía Nacional con munición y gases lacrimógenos, se llevó a cabo en la ciudad de Cap Aitien, el funeral del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse. Los gases llegaron a sentirse en el lugar donde se cumplieron las exequias, realizadas a unos 500 metros de la residencia familiar del mandatario. También se escucharon tiros, los cuales fueron mucho más evidentes al concluir el acto religioso. Varias ráfagas de disparos fueron hechas por la misma policía que buscó abrir paso para los asistentes que salían del lugar. Las inmediaciones del sitio del funeral fueron el foco de la atención en esta jornada. El resto de la ciudad se mantuvo en calma después de que la mayoría de calles de Cap Aitien quedaran bloqueadas el día anterior por barricadas en llamas. De otro lado, en el discurso que pronunció durante la ceremonia, la primera dama Martin Moïse, quien resultó herida en el atentado al presidente, pidió justicia para su esposo. Según ella, este fue abandonado y traicionado.